Radio María y Didaje, Fe y Doctrina presentan En la Iglesia, un programa para conocer, amar y defender el cuerpo místico de Cristo, la Iglesia Católica. Con ustedes, Andrea Trujillo y Rafael Núñez. Buenas tardes, sean todos bienvenidos un miércoles más a su programa En la Iglesia, un programa para conocer, amar y defender el cuerpo místico de Cristo, la Iglesia Católica. Muy buenas tardes, Andrea. Hola, Rafa, y buenas tardes a todos los oyentes de Radio María y de su programa aquí en la Iglesia, a todos los que nos están acompañando a través de YouTube, nuestro canal youtube.com slash en la Iglesia Radio María y también a través de Facebook, facebook.com slash en la Iglesia. Y también tenemos muy contentos de decir esto. Tenemos nueva emisora acá en el sur de la Florida. ¿Cuál es, Rafa? 91.9 FM de Radio María Miami, desde donde les transmitimos con todo el cariño y todo el amor que nos inspira nuestra Santísima Madre, la Virgen María. Andrea, nuevamente, un consentido de este programa. Este programa, el Padre Héctor. Padre Héctor, ¿cómo has estado? De Mater Fátima desde México, que nos acompaña. Buenas tardes, Padre. Pues gracias, Andrea y Rafael, por esta invitación. Efectivamente, ya nos hemos visto varias veces y, por lo tanto, gracias por esa oportunidad de seguir hablando de la Virgen y, lógicamente, de su Hijo, que la Virgen al cual nos quiere llevar. Gracias. Pues siempre es un gran honor y una gran alegría para Radio María y para este, su programa en la Iglesia, contar con su presencia, Padre Héctor Ramírez. Padre Héctor, como siempre, sea usted el que dirija la oración de inicio. Bueno, vamos a invocar al Espíritu Santo para que Él nos guíe en nuestro corazón y nuestras palabras. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Enviate tu Espíritu Creador y renovarás la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo. Hándonos dóciles a sus inspiraciones para gustar del bien y gozar de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, bruta por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nuestra Señora del Rosario de Fátima, ruega por nosotros. Santos Francisco y Jacinta Marto, rueguen por nosotros. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Pues muy bien Padre, siempre es una gran alegría tenerlo en este programa. Y lo que hemos trabajado junto a usted siempre nos da una gran satisfacción porque hablar de Mamita María con un hombre que está llevando el mensaje de Fátima a tantas almas alrededor del mundo y llevando una catequesis tan productiva y tan instructiva, pues nos llena de satisfacción. En principio queremos felicitarlo por todo lo que ha venido haciendo y por lo que está haciendo por nuestra iglesia. El Señor le recompensa en santidad por todo esto. Y de verdad que está haciendo un buen trabajo, Padre Héctor. Dios le cuide, Dios le mantenga y la mamita lo proteja en todas estas actividades. Lo proteja le sigue dando mucha más fuerza para seguir lo que ella quiere. Bueno, ese corazón dócil que usted puso a los pies de ella, ella lo ha ido moldeando en su perfección y es increíble lo que ha crecido. Padre, para los que no lo conocen, cuéntenos brevemente cómo nace Mater Fátima, esa misión en la que usted dirige hoy en día. ¿De dónde nace? ¿Cómo usted se deja inspirar por la Virgencita para crear esta misión tan importante en estos tiempos? Efectivamente, dos palabras, pero para mí es ya significado y cada vez más, más profundo. Ha sido un par de aguas. Lo más importante pues es el bautismo, el sacerdocio, la confirmación, los sacramentos a lo largo de nuestra vida. Pero el hecho de que yo fui capellán del santuario de Nuestra Señora del Rosario de Fátima en Portugal, casi cuatro años, para mí este fue un par de aguas en mi ministerio sacerdotal. Yo era mariano, desde muy pequeño mi familia la Virgen ha estado presente, mis padres han sido devotos de la Virgen. Sin embargo, bueno, llevo una relación normal con ella, cordial, pero siempre pues con Cristo en el centro, ¿no? Y es que ahora estando en Fátima, pues la presencia de la Virgen ahondó mi profundidad hacia ella y lógicamente pues cuando uno se acerca más a María se identifica mucho más rápido con el Señor. Y efectivamente yo le agradezco a ella porque revolucionó por poner una palabra así más humana, mi corazón, ¿no? Yo les decía al inicio, ahora ya estoy habituado y me río, ahora les contaré las cosas simpáticas de ella, pero porque son simpáticas, son grandísimas, pero para mí ya estas santuarias me parecen simpáticas. Al inicio cuando yo empecé este proyecto, pues primero yo reconozco que soy muy miedoso, me falta fe y me costó mucho entender que era voluntad de Dios, por eso lo digo para honra de la Virgen y gloria de Dios, ¿no? Tarde un año discerniendo si esto era de Dios o no y efectivamente después de un año el Señor me permitió ver pacíficamente la oración, me di cuenta que sí, que no era una idea mía, que era de Él y que era ella, la Virgen, la que iba a llevar este proyecto, ¿no? Entonces, y a partir de ahí yo he tratado de decirle que no en lo que puedo, porque también soy muy limitado en el tiempo, en las fuerzas, en la motivación, en la fe, etc. Pero, pues empezó con una propuesta que yo entendí en el corazón, que eran simplemente hacer dos rosarios mundiales. Al día de hoy, Mater Fátima está inaugurando su apostolado número 14 en el mundo, algunos son más conocidos, otros menos, pero se están ya desarrollando, pues como decían ustedes, para el servicio de la Iglesia Católica, porque eso es lo que hace la Virgen, está guiando este apostolado para fecundar una vez más las almas creyentes y después iremos a buscar también esas almas que o no conocen a Cristo o se han abandonado, le han abandonado, ¿no? Entonces, de las primeras cosas que yo decía era, primero, yo me di cuenta que la Virgen de verdad tiene muchos hijos fieles en el mundo y esos son los que está aglutinando el Mater Fátima y es lo que ha hecho que Mater Fátima se extendiera de una forma rapidísima en el mundo y que fuera muy amado. Y también eso es muy bonito porque la gente siente propio Mater Fátima, no es de un sacerdote, no es de unas personas, es de ella y por lo tanto todo el mundo se siente acogido y bienvenido. Y luego, personalmente, yo decía al inicio, ahora ya no lo repito tanto, pero lo vivo, decía, la Virgen me está enseñando a que mi corazón sacerdotal tiene la capacidad, que yo no lo había descubierto, de amar el mundo. O sea, yo no soy párroco y todos los sacerdotes tenemos esto, pero la Virgen me lo está haciendo descubrir ahora. Todos los párrocos, a veces uno piensa, mi filigresía, mi ambiente, mis almas encomendadas que tengo ahí, mi colegio, mi hospital, mi cárcel. No, 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 de verdad tenemos una capacidad que abraza todo el mundo con amor. Y eso es una de las grandes lecciones que yo he recibido de la Virgen a partir de que estuve ahí sirviendo en el santuario de Fátima. Y puede ser muchísimas, pero con esta yo creo que ya hace entrever lo grande que es ella y lo grande que tiene en este proyecto apostolado que se llama Mater Fátima. De hecho, padre, ¿cuántos países están, ya usted ha tocado con el proyecto de Mater Fátima? ¿Cuántos países lo conocen? Como estamos empezando, algunos se unen y otros caen, etc. Debemos estar entre 57 y 60 países. Ya no tengo que hacer de nuevo el cálculo porque algunos hemos pedido el irresponsable o el equipito y en otros hemos empezado a trabajar. Pero yo creo que de aquí a unos meses 60 países tranquilamente. Pero el Rosario Mundial, que es un poco lo que nos toca ahora en este tema, en este momento, perdón, del año, ha llegado y precisamente por Radio María tenemos la certeza de que al menos llega a 80 países. O sea, nosotros por más que nos esforcemos podríamos llegar a 60 máximo, pero esto hay 20 países más que nosotros no tenemos ni forma de llegar, pero la Virgen sí. Y una de ellos es Radio María. Su radio que está en más de 67 países y más de 65 idiomas o dialectos alrededor del mundo. Y eso solo lo logra nuestra Madre Santísima. Padre Héctor, estamos en el mes de mayo, el mes de nuestra madre. Y usted tiene una tarea que nos la tiene que comunicar. ¿De qué forma? ¿Cómo vamos a celebrar en Mater Fátima Internacional el mes del Abismo? Pues mira, varias cosas. Primero, pues esa nos acabamos de enterar hace poco que también la Iglesia, la Santa Sede, con el Santo Padre nos ha invitado a unirnos en oraciones, en ese maratón de oraciones. Entonces también es muy bonito. Todo el mes se va a dedicar verdaderamente el mundo a rezar el rosario. Me parece eso una grande, grande alegría. Porque cuando uno escucha el mensaje de Fátima, a mayor número de rosarios que se recen en el mundo, más gracias de paz, de salvación, de conversión, pues llegarán a este mundo. Y el mensaje de Fátima en eso es maestro. Bueno, pues nosotros ya teníamos este proyecto desde hace tres años, pero nos gusta saber que se une, la Virgen lo une a esa marea de amor que está atrayendo en este mes. Por lo tanto, aunque en la situación del mundo no es fácil, pero va a ser un mes, me parece, espiritualmente bello y, digamos, potente también, espiritualmente muy potente. En el caso de Mater Fátima tenemos como tres momentos, ¿sí? Yo le llamo al antes, el 13 de mayo, que para nosotros es un punto de inflexión muy importante, y luego después del 13 de mayo. En el antes, aunque parece que ya están pasando los días, pero de todos modos quiero invitar a la gente que escuche este programa y las propuestas que vamos a hacer. Estamos preparando la consagración de los 33 días del método de San Luis María Grignón de Montfort. Ya estamos en el día 23, 24 y nos faltan pocos días, pero no importa, no importa los días. Si alguien está escuchando este programa y se quiere unir a la consagración, yo le digo, únete. Por la situación que está viviendo el mundo, conságrate la Santísima Virgen María. Ya después recuperarás las meditaciones que ya han pasado, pero lo importante es que comprendas que la Virgen te está llamando, quiere que tú te consagres a ella para que te lleve a Jesús, ¿no? Entonces, esa es como una de las preparaciones que llevamos al inicio del mes. Segundo, preparando también ese grande rosario mundial, que es el tercero que organizamos en nombre de la Virgen, pues le llamamos la campaña de los selfies, un selfies para María, ¿no? Y es muy simpática, pero espiritualmente es bella, porque le pedimos a la gente que rece una Ave María, que tenga una flor, si es posible una rosa mejor, pero puede ser una flor, puede ser natural o de dibujo, foto, que se tome un selfies después de haber hecho la Ave María, ¿para qué? Para pedir por este rosario mundial, para protegerlo, para que la Virgen realice la misión que Dios le ha encomendado a esta convocatoria. Y luego, en Colombia nos han regalado, País de Flores nos han regalado, que desde ahí va a salir la señal, la luz, no solamente la señal de televisión y radio, sino la luz para este año al mundo, en Colombia, en Nuestra Señora del Rosario Chiquinquira, pues nos han regalado rosas blancas que adornarán miles, miles, miles de rosas, el altar y la Virgen, el cuadro de la Virgen. Entonces, la gente cuando participe de ese rosario mundial, se va a ver identificada con ese selfie. Entonces, estamos rezando por el rosario, estamos pidiendo a la Virgen que esas promesas por ese rosario mundial se cumplen en la historia de la humanidad. Y también, yo me voy a sentir presente, físicamente no estaré, pero me siento presente al ver esas rosas blancas, porque yo también me he tomado mi foto. Bueno, ese es el antes. El 13 de mayo, pues ya lo he dicho, desde Colombia, la Virgen primero quiso ir a Fátima, ahí nació Mater Fátima, el primer rosario mundial por la paz desde Fátima, el segundo desde México pidiendo por la familia. Este año queremos pedir especialmente, entre otras muchas cosas, por la santificación de la Iglesia Católica, por eso este programa le honra, o sea, tanto el programa como la intención, se sienten muy unidos, ¿no? Queremos pedir, porque si una Iglesia santa, los tiempos cambian, y no habría ni COVID, no habría ni guerras, no habría ni violencia, si tuviéramos santidad en todos los miembros de la Iglesia, ¿no? Por eso es un camino que tenemos muy amplio. Entonces, en Colombia, a las 11 de la mañana, el 13 de mayo del 2021, comienza la Santa Misa, desde ese santuario. Y luego, a seguir, terminando la Santa Misa, se expone el Santísimo, se tiene la Hora Santa, con el Santo Rosario rezado en 15 idiomas, rezado y meditado en 15 idiomas, y antes de recibir la bendición, vamos a consagrarnos al Inmaculado Corazón de María, para que nos lleve a Jesús a través de la intercesión de San José. Algunos dicen, claro, Padre, ¿por qué es el año de San José? Me encanta decirlo, porque la gente se va a quedar sorprendida, quien no lo conozca. San José apareció dos veces, en dos momentos, el 13 de octubre, en Fátima. O sea, dentro de la aparición de la Virgen, que hizo la Virgen, apareció el Niño Jesús también, y San José. Entonces, ya la gente se queda, no sabía que San José también estaba presente. Padre Héctor, esto es una primicia, yo no lo sabía. Yo tampoco, nadie lo sabía. ¿Han visto por qué me detengo? Y lo explico así, saboreándolo, porque es que la gente no lo sabe. Entonces, me encanta decirlo, porque la gente dice, claro, como está el año de San José, que es bellísimo, y si estás aprovechando también, le digo, no, no, nosotros ya llevamos años atrás que estábamos tratando de retomar esa figura de San José, porque aparece en el mensaje de Fátima, no es porque yo sea muy inteligente, o yo sea visionario, y diga, hay que recuperar, ¿no? Está ahí, y pues digo, si está ahí, quiere decir que Dios quiere que vuelva a estar otra vez San José donde debe estar, ¿no? Padre, yo le voy a proponer, hagamos un paréntesis, porque yo creo que esto es una primicia que la gran mayoría, yo diría el 99% de nuestros oyentes se van a enterar ahora. Ahora, háblenos de cómo fueron esas apariciones de San José en Fátima. Bueno, desde agosto, porque ya ves que la Lucía le pidió a la Virgen, porque ya empezaron a tener persecución, las propias familias, sobre todo la de Lucía no creía, también los pastorcitos de Francisco, Santos Francisco y Jacinta, pero ahí el papá, por ejemplo, sí creía, la mamá más o menos, etcétera. Entonces, ya empezaban a tener dificultades y Lucía, pues como una niña de 10 años, le pidió, oiga, a la señora, como decían ellos, la primera señora que si podía hacer un milagro para que el mundo creyese que se les aparecía, ¿no? Y entonces ella avisó, por eso es que esa aparición tiene muchos detalles, diríamos, impresionantes, ¿no? Porque el milagro del sol estuvo avisado. Ya, si lo hubiera hecho, hubiera sido sorprendente, pero es que lo avisó, como avisó la Segunda Guerra Mundial, etcétera. O sea, hay unos elementos de ese mensaje que precisamente, aunque la iglesia siguió su curso, pero la fe sencilla del mundo, especialmente del pueblo portugués, es que desde el minuto uno, desde que terminaron las apariciones, como diría, ya creían. Por eso había 70 mil personas en octubre, porque hasta los ateos y los mazones fueron, porque estaba avisado que iba a hacer algo para demostrar que se aparecía. Bueno, pues ya desde agosto decía que iba a venir el niño Jesús y San José. Y también lo dijo, ¿qué iba a hacer? Que esto es muy bueno. Gracias por la pregunta, porque me encanta decirlo. Es que dijo, avisó a qué iba a venir San José. A bendecir el mundo. Y precisamente aparece en dos momentos. Uno, la Sagrada Familia, con San José y el niño Jesús en sus brazos. Y los dos, que son detalles así, parecen simples, pero oye, la fuente de las bendiciones es Dios, no San José. Pues los dos bendiciendo el mundo. Y entonces están juntos y después pasa. Ella describe también otro momento en que solo están San José y el niño Jesús bendiciendo el mundo. Entonces, pues imagínate ahora con el año de San José, sí se entiende la aparición de Fátima. También San José tiene una misión, como tiene la Virgen, que ya la hemos hablado muchas veces. San José tiene una misión de, es el patrono universal de la Iglesia, es lo que estamos celebrando ahora. Y, lógicamente, tiene el poder de bendecir al mundo. Sabemos que también es terror de los demonios. También es un gran protector contra el maligno. Pero, en este caso, su énfasis en el mensaje de Fátima es que bendice, que trae gracia, que también él es canal para que Dios envíe paz, salvación, conversión, como lo hizo la Virgen. Bueno, y la gran imagen de la familia, ¿no? Esta institución pasada de moda y tan atacada ahorita en estos últimos tiempos. Padre, ¿por qué el mensaje de Fátima se ignora? ¿Y por qué Mater Fátima en este momento tiene tanta importancia en estos tiempos? ¿Por qué hay como un adormecimiento, una negación o un desconocimiento, no sé cómo llamarlo, usted nos dirá, durante tantos años y de repente ahorita coge esa fuerza tan increíble como que en menos de un par de meses, podamos decirlo así, tenga ya 14 apostolados esta misión de Mater Fátima? Pues mira, yo lo digo continuamente a las personas que trabajan en este apostolado, yo percibo que la Virgen tiene una gran deprisa, porque ella en Fátima se aparece en medio de la Primera Guerra Mundial y avisa de la Segunda, o sea, los dos grandes conflictos del siglo pasado, terroríficos, ella ya los estaba deteniendo por un lado, la Primera Guerra Mundial la cortó por la oración de todas esas personas que creyeron en su aparición, y la Segunda Guerra Mundial no la quisimos evitar porque no le hicimos caso precisamente. Entonces, pues el demonio, se dice, es un dicho religioso pero popular, que dicen donde la Virgen pone un santuario, el demonio pone una capillita, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir? Que donde hay una manifestación de Dios, en este caso la Virgen María, el demonio trata de ocultarlo, ¿no? Y no quiero aquí hablar mal de nadie, pero él no se está transmitiendo el mensaje como se debe. Entonces, yo lo que hago, y yo por eso me río, a mí algunos ya me empiezan a perseguir, y yo les digo, mira, el único mérito que tiene el Padre Héctor es que sabe leer, porque yo cojo el mensaje y lo empiezo a leer, y lo empiezo, y ya claro, lógicamente doy mis experiencias, mis anécdotas, porque claro, es mi vida, pero yo lo que hago es leer el mensaje, y lo muestro, y le decía a la gente, lo traía en portugués, le decía, tómenle fotos para que vean que lo que estoy leyendo viene del santuario, etcétera, porque algunos, lógicamente, no. Voy a poner un ejemplo, casi nadie, decía Rafael que lo de San José, el 99% no lo sabía, pues el 100% prácticamente no sabe lo que voy a decir ahora. La Virgen en Fátima habló del fin del mundo, muy pocos, ¿saben? Inclusive los que nacieron en Fátima no sabían esto, yo leyendo cosas sobre Fátima digo, pero si la Virgen habla aquí del fin del mundo, y no lo hace con deseo de asustar a nadie, sino nos está avisando como una buena madre, y la gente que nació en Fátima me decía, no padre, no es así, hasta que yo les enseñaba el escrito, y decían, no puede ser, no se habla de esto en ningún lado, y yo digo, pues entonces eso es grave, porque si la Virgen lo revela o lo avisa, es porque quiere que lo, si lo sabemos, no sé, es que si mi madre me dice, o mi papá me dice, oye, si tú metes la mano en la enchufe de electricidad, te vas a llevar una descarga de 200 voltios, pues oye, gracias papá, gracias mamá por avisarme, porque no la voy a meter, en cambio tú no me dices nada, y voy curioseando, pues a lo mejor me llevo un grande accidente, bueno, pues ese tipo de detalles, porque alguno más podría salir, es increíble, y uno dice, ¿por qué no se habla? y entonces la misión que me pidió, ahora la entiendo, ya llevo tres años haciéndola, me dice la Virgen, o sea, no, a mí no me habla ni nada, pero leyendo el mensaje, tú repite todo, no importa cómo reaccione la gente, porque a veces los eclesiásticos no les gusta, claro, porque es incómodo, porque otro aspecto que es muy incómodo en el mensaje de Fátima, y no me extiendo más, pero se puede hablar mucho de, en el mensaje de Fátima queda muy claro que todas las tragedias, y fíjate lo que voy a decir, el COVID, entre ellos, que no es el problema más grave de este mundo, y la gente piensa que el problema más grande del mundo es un COVID, no, el problema más grande del mundo es el ateísmo, primero, y segundo, me parece a mí, desde la opinión personal, el aborto, el aborto, me parece que estos son los grandes problemas del hombre, pues todo el daño que está pasando en la humanidad es causado por el pecado del hombre, la Virgen lo dice de una forma sencilla, simple, pero real, claro, cuando yo digo estas cosas, pues es incómodo, ¿por qué? porque interpela a la propia persona, a la conciencia, entonces si yo estoy pecando, y yo decía, no, no, los terroristas son los malos, los guerrilleros no sé qué, etcétera, pero en cambio, si yo digo, mi pecado está fortaleciendo el terrorismo, el narcotráfico, etcétera, pues ya me hace responsable del problema, y por lo tanto me compromete a hacer solución, si yo me convierto, si empiezo una vida virtuosa, dejo mis vicios, lógicamente, Dios traerá bendición, pero entonces ya depende de nosotros, Dios quiere salvar el mundo, ya lo hizo hace dos mil años, vino a decirlo, pero en cambio el hombre sigue con dos mil años, cerrando su corazón a esa salvación, y bueno, las consecuencias pues las venimos sufriendo en la historia, bien, este es un pequeño... Sí, y usted señalaba, Padre, que la Virgen es directa y lo dice, o sea, tenemos que enfrentar la realidad, y ahí yo veo una similitud con el mensaje de Medjugorje, específicamente cuando se refiere a que cardenales, obispos y sacerdotes van llevando por mal camino a la perdición muchas almas, y esas son cosas que no nos gusta como humanos, no importa la posición que estemos dentro de la iglesia, nos sentimos, como bien señalaba, interpelados, pero cerramos aquí este paréntesis y volvamos al 13 de mayo, la celebración de Mater Fátima en el 13 de mayo, que es el 13 de mayo, que es el intermedio para el después del 13 de mayo. Eso, gracias, porque sí me encanta. Bueno, es que Dios, de verdad que creo que nunca había disfrutado tanto, y vaya dificultades que tenemos al llevar este mensaje, pero es que el corazón se llena de alegría de saber que la Virgen está haciendo grandes obras en nombre de Dios, porque en el mensaje dijo, Dios quiere establecer en el mundo la devoción a mi Inmaculado Corazón. Pues Mater Fátima, ahora sí, la gente lo va a entender, ha sobrepasado desde el inicio, sobrepasó al sacerdote, que lo empezó, entonces está muy claro que es de ella, y precisamente Mater Fátima está colaborando, como decía Andrea, a llevar ese triunfo y esa devoción al Inmaculado Corazón de María que Dios espera en estos momentos de la historia. Bueno, entonces el 13 de mayo decíamos que era la misa a las 11 de la mañana, a las 12 de la mañana la Hora Santa con el Rosario y la Consagración, y luego en Colombia hay una tradición en el Santoré de Chiquinquirá, de Nuestra Señora del Rosario, que es en una procesión con el cuadro dentro del templo. Bueno, pues lo vamos a mantener con la Virgen de Fátima, una copia y una copia también del cuadro, ¿no? Y ese día estamos invitando a la gente a que haga ayuno, para que se cumpla la Escritura. Estamos hablando de que el mundo tiene muchas dificultades, está pasando por un momento histórico grave, pues para expulsar los demonios que están destruyendo esta humanidad, o estos momentos históricos, se necesita, dice Cristo en el Evangelio, mucha oración de ayuno. Entonces invitamos a la gente que nos está escuchando, que el 13 de mayo, si puede, a pan y agua. Ya el 14 nos desquitamos, pero el 13 de mayo que lo ofrezcamos a pan y agua, porque esa oración mundial que el pasado 20 de febrero del año pasado, el segundo Rosario Mundial, por la poca información que yo tengo, yo tengo la certeza de que pasamos de 100 millones de personas. O sea, la Virgen tiene una capacidad de convocatoria que no lo tiene nadie. Entonces, yo me quedé sorprendido por los pocos datos que me llegaron. Digo, pero si la Virgen lo llevó a estas alturas. Y eso me hace ver que la oración está. Ahora falta el ayuno para que, como dice Cristo, unidos den mucho fruto y bendición al mundo. Y luego, el post, ¿qué sigue el 14 de mayo? Pues a mí me hace mucha ilusión decirlo, porque ya lo hemos empezado, pero lo vamos a lanzar a nivel mundial. Para que se cumplan las promesas del mensaje de Fátima. Se llama en inglés, que es muy conocido en Estados Unidos, no estamos inventando nada, lo único que queremos es darle un impulso en el mundo. Se llama Rosary Makers. Son personas que aprenden a tejer, hacer, elaborar los rosarios. Entonces, es muy bonito porque la gente aprende a hacer rosarios, pero aprende a hacer rosarios rezando el rosario, solos o en comunidad, etc. Y luego ese rosario ungido, porque está hecho, fabricado con mucha oración. Por lo tanto, es un objeto bendecido por Dios, por el contexto en el que fue creado. Y luego, ahora sí, va a una persona que reza el Santo Rosario. Pues eso es lo que te va a pasar en mayo con Mater Fátima. Hermoso, Padre. La verdad que sí, como usted lo dijo, la Virgencita va a tocar muchísimos corazones y esto va a llegar a muchísima gente. Padre, volviendo al momento en el que usted lo dijo, dijo una frase que me llamó mucho la atención. Usted sabe que yo soy colombiana y dice, saldrá la luz de allá, de Colombia, saldrá la luz de Colombia. Es como providencial que en este momento, Colombia está pasando por unos momentos muy difíciles. Está amenazado con un socialismo a puertas de tenerlo ya establecido. Si no es que ya está establecido y solamente falta destaparlo, no lo sé. Pues es como que la Virgencita, que siempre ha tenido un cariño especial por mi país, como que quiera estar ahí, ¿no? Quiera salir y quiera derramar esta bendición en esta tierra colombiana. ¿Por qué usted es como colombiana, Padre? ¿Por qué la Virgen de Chiquinquirá? Pues mira, yo primero lo debo decir porque, para que la gente vea claramente que no somos los hombres los que estamos haciendo este apostolado. Cuando empecé el Rosario Mundial, yo dije, aquí va a ser todos los años, desde Fátima, Fátima, pues ahí es el lugar donde ella deja este mensaje. Entonces digo, pues todos los años, seguro que la Virgen quiere darle una fuerza espiritual mayor, que ya la tiene, pero mayor en este momento histórico, y a su aparición, ¿no? Y es que solamente nos dejó hacer uno para que quede claro que nace de su mensaje. Yo, México, yo soy mexicano, pero yo tengo 25 años fuera de mi país, por lo tanto no puede ser porque mi país no tengo aquí en mi corazón, etc. Yo tengo 23 años en Europa y dos años en América. Tres años, perdón. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que yo no escogí México, la Virgen nos llevó a México. Y precisamente, pues con esa, estábamos pidiendo por la familia, no estoy yo aquí que soy tu madre, etc. O sea, la ideología de género tratando de destruir la familia en el mundo. Y ella diciendo, sí, hijos, pero vamos a dar la batalla y la vamos a vencer. Nos va a costar décadas, lo que sea, pero la vamos a vencer. Ella nos vino a fortalecer en eso. Y luego Colombia, pues lógicamente por la iglesia. Yo viví en Colombia dos años, en Medellín, y les puedo decir que sigo impresionado porque he vuelto, ya perdí la cuenta, pero creo que he vuelto cuatro o cinco veces a Colombia en esos últimos tres años. Y la verdad que me sorprende su fe, que todavía es un país con fe, y su devoción a la Virgen. Es un país muy mariano. Y vaya que México es mariano, pero me llama la atención que su devoción a la Virgen María. Entonces, por lo tanto, es muy, muy fuerte. Bueno, esto me hace, me toca muchísimo el corazón. Entonces, yo lo voy a decir así. Yo lo decía ayer en una catequesis, ya después hicieron un mensaje que se hizo, parece ser viral en Colombia. Entonces, algunos estarán muy de acuerdo, otros no estarán muy de acuerdo. Pero ya algún sacerdote estaba preguntando, no sé si para bien o para mal, y que a lo mejor era cercano a un obispo, a lo mejor para malinterpretar las palabras. Pero es normal, el demonio sabe. Nosotros ya sabíamos que desde hace más de un año que iba a ser Colombia en la siguiente sede. Yo ya sé la sede del siguiente rosario. Todavía no ha pasado el tercero, yo ya sé dónde va a ser el cuarto. La Virgen ya escogió Nicaragua. Entonces, y yo no la busqué, yo no la busqué. Y ya la Virgen, entonces, claro, el demonio sabe que íbamos a ese país un año antes. Entonces, yo veo clarísimamente cómo está la manifestación de él queriendo demostrar su poder, su fuerza, con esas revueltas y todo lo que estamos viendo por los medios de comunicación. Y sin embargo, dentro de pocos días ya, 11 días, o 10 días, ya va a salir la luz, no solamente para ese país, sino para el mundo. Tenemos que identificar la emisora. Están escuchando su programa en la iglesia a través de Radio María Miami, transmitiendo por la 91.9 FM y a través de las redes sociales de En la Iglesia Radio María en YouTube y en Facebook.com Diagonal En la Iglesia. Estamos conversando con el padre Héctor Ramírez de Mater Fátima Internacional. Padre, ahorita estábamos, cuando se estaba hablando acerca del mensaje de la Virgen, dice usted, bueno, el COVID no es lo más grande y hemos estado como muy centrados en el último año en eso, en esa enfermedad, en la pandemia, en que ha habido pues tantas tragedias familiares porque pues de eso no nos podemos apartar. Ha sido una enfermedad cruel y ha sido una difícil jornada este último año. Sin embargo, usted nombró los dos problemas que usted considera más importantes en los que usted nombra el aborto. La Virgen, aunque no nombró la palabra aborto en el mensaje, en su mensaje, en el mensaje que ella le transmitió a los pastorcitos, no nombró nunca la palabra aborto. Quizás porque pues en ese entonces, hace 104 años, padre, que la aparición de la Virgen, 104 años, pues seguramente no era tan popular como es hoy en día y que todo el mundo entendería. No lo sé. Pues así lo decidió ella. Sin embargo, ella nombra los errores de Rusia y a partir de eso yo me puse a investigar y Rusia fue el primer país del mundo, el primer país del mundo que legalizó el aborto. ¿Cómo es posible que ella nos advierte de esta manera tan clara y todavía no entendemos? Todavía no entendemos. Nos hacemos los locos, padre, estaremos como que eso no es conmigo, como que eso no es así, como que es que no ya... ¿Por qué tratamos de tergiversar las cosas siendo tan evidentes? El aborto ha sido... Para mí es el principal problema y es el principal pecado que nos está llevando a la condenación a toda la humanidad y es el principal. ¿Por qué no somos conscientes de la gravedad? ¿Por qué seguimos trivializando un crimen tan grave y que cada vez se está volviendo más común? Cuéntenos, padre, ¿cómo hacemos para que esta juventud, especialmente nuestros hijos, entiendan esta gravedad y llevarlos en contracorriente? ¿Por qué es llevarlos en contracorriente? Bueno, pues mira, precisamente el año pasado, el 18 de noviembre de 2020, hemos celebrado el centenario de la aprobación del aborto en Rusia y precisamente a mí me gusta mucho, o sea, no es que me guste gustar de gusto, sino me ayuda mucho a entender la nomenclatura que utiliza la Santísima Virgen María. Ella no habló de sistemas políticos, porque antes era el comunismo, ahora se llama socialismo, después progresismo, o sea, va a cambiar de nombre, pero ella habló de algo muy claro que no cambia, los errores de Rusia. Y entonces uno dice, sí, es que la paendencia es algo de, no le quito la importancia del dolor, de la muerte, de lo que está haciendo en la humanidad, pero es que el ateísmo puede comprometer la salvación eterna, no la salud de tres días, tres semanas, o un mes de una persona, sino la salvación o la condenación eterna. Por eso, uno de los grandes errores más importantes que están dañando el mundo y que ya fue extendido en el mundo a través de Rusia y sus satélites, porque ahora tiene muchos países aliados, Cuba, Venezuela, etc., pues precisamente es el ateísmo. Y segundo, el ateísmo provoca el aborto. Entonces, el aborto es uno de los crímenes más abominables, porque como decía el padre Pío, se cometen dos delitos, un homicidio y un suicidio, pero después estaba hablando de las personas que se intervienen, el niño que es asesinado y la madre que se suicida porque un padre que hace eso o su propio hijo es que le deja una huella para algunos, prácticamente imborrábiles, de destrucción en su propia vida después de ese acto. Pero es que después viene el efecto en la sociedad. Es sangre, como dice la escritura, sangre que clama al cielo. Y lógicamente, vean las estadísticas, yo hace tiempo que no veo las de la pandemia, llevan un millón de muertos y de las cuales tenemos la certeza que no todos son de pandemia, de COVID, pero bueno, vamos a quitarle la mitad o lo que sea, un millón, por ejemplo, llegaban a dos millones, pues vamos a ponerle que es un millón, o sea, que realmente es una cifra significativa. Pero, ¿qué es eso? Llevamos dos años de pandemia, ¿qué es esto? Comparado con los casi cien millones, porque cincuenta son estadísticamente corroborados de abortos, más los de la píldora del día después, del RU486, del RIO, etcétera, 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 bueno, es un cálculo, estamos hablando de cien millones de abortos al año, eso no es una pandemia, estamos hablando cien veces más grave de lo que están diciendo ahora del COVID y en cambio esto sí ha bloqueado la humanidad porque todos están preocupados por su salud y en cambio esto otro no preocupa a nadie, esa es la pregunta, o sea, ¿dónde está el corazón de la humanidad? porque matar a cien personas indefensas, inocentes, débiles, o sea, en su momento más frágil, eso no conmueve la humanidad y eso no clama al cielo y ahora entiende lo que decía del mensaje de Fátima, pues a raíz del pecado pues son las consecuencias en la historia de la humanidad y parece ser que no queremos dar vuelta atrás, estoy hablando en general, el mundo quiere ir hacia el aborto en cambio, los católicos que ojalá fuéramos muchos más pues nos hemos hecho providas, o sea, tenemos que defender la vida humana en todo su momento porque podíamos hablar de la eutanasia también y tampoco Dios la quiere, ¿no? Me ponían, creo que era argentina una chica argentina diputada, era una diputada que decía, no recuerdo el país, pero no sé si, bueno, quito el país porque decía maten a los viejos, lo único que nos hacen es molestar, etcétera, etcétera, o sea, hay que darles, pero ya sí, abiertamente, sutilmente, pobrecitos, están cansados, hay que dejarlos descansar y por eso los vamos a suicidar, los vamos a asesinar, perdón, los vamos a asesinar, no, 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 ya, matelos porque son una carga, son un problema, etcétera, etcétera, y esta señorita es joven, esta diputada, no se ha dado cuenta que dentro de 10 años o 20 años ella va a estar igual que ellos, pero para que vean la ceguera de la humanidad, ¿no? y vemos como países se volcan hacia esa inclinación hacia el aborto, la muerte, la eutanasia, no voy a nombrar países porque no, no viene al caso, pero es la humanidad entera y de verdad que la Virgen ha sido muy acertada, los errores de Rusia, Padre Héctor, cerraremos entonces en Colombia el 14 haciendo rosarios, con los hacedores de rosarios, así es, pero todo el mes, del 14 al final de mayo, con tutoriales, workshops que le llaman en inglés, o sea, vamos a pasar videos en inglés, en español, es decir, que cualquiera a través de Mater Fátima Internacional puede aprender este mes de mayo del 2021 a hacer rosarios, así es, qué belleza, y los vamos a hacer porque ya los han hecho niños, sacerdotes, religiosas, adultos, personas ancianas, todos, y cualquiera puede aprender y esa es la idea de que llenemos el mundo de rosarios, pero no solamente tejidos, hechos, elaborados, sino de rosarios rezados, que es lo que la Virgen está pidiendo al mundo. Madre, ahí me surge una pregunta que a veces nos hacemos y es pensando en la oración del rosario, muchas veces como yo, que soy una mamá, que soy mamá, que soy trabajadora, o sea, que tengo que trabajar, estoy muy ocupada durante el día, pues a veces no me queda tiempo para rezar el rosario, o sea, me toca o desbarantarme muy temprano o acostarme muy tarde y ya el rosario lo rezo con gran esfuerzo porque es muy tarde, entonces muchas veces lo que yo hago es estoy haciendo algún oficio de la casa y voy rezando el rosario, voy en el carro y voy rezando el rosario, pero la gente a veces me dice no, pero es que ese rosario no es válido, pero es que pues no es lo mismo, por supuesto, no es lo mismo porque pues está uno haciendo dos cosas al mismo tiempo, pero ¿qué pasa con esos rosarios? Digamos, ¿son escuchados, son entre comillas válidos, padre? Mira, creo que lo dijo San Juan Pablo II, toda oración es escuchada, toda oración, inclusive hasta las distraídas, lógicamente no es lo mismo los pastorcitos de Fátima que tenían, por ejemplo, San Francisco Marto que pasaba horas y horas delante del sagrado consolando a Jesús escondido a que yo haga un rosario mientras conduzco y bueno, las dos son oraciones, pero el efecto tanto personal como para la humanidad lógicamente no es el mismo porque recuerden en los sacramentos no depende la actitud del que lo celebra, el sacramento se da, si yo absuelo a una persona la persona queda absuelta de sus pecados, en cambio la oración depende del sujeto, si yo estoy bien dispuesto, si verdaderamente mi corazón está en gracia por ejemplo, si tengo hábito de oración pues lógicamente estaré más concentrado, mi corazón está más disponible, que es mi íter de la vida, si mi vida es estar en Dios pues la oración lo que hace es como enfatizar en esos momentos mayor unión con Dios pero durante el día estoy unido aunque trabaje, viaje, lo que haga, entonces toda oración es válida pero lógicamente será mucho más transformante si quieren verla con esa definición en nuestra alma y el mundo una oración bien hecha, ¿por qué? porque mayor perfección en la forma en la disposición en la actitud en la entrega pues mayor gracia concede a Dios si uno corresponde al amor de Dios con mayor entrega pues Dios lógicamente no se deja ganar en generosidad por eso yo le digo a la gente reza mientras trabaja su vez baja yo también rezo cuando voy caminando cuando voy condicionando pero digo este no es mi rosario del día yo trataré de rezar mi rosario del día 15, 20 minutos tranquilo entonces oye aquí hice otros tres rezando, caminando no sé qué bueno adelante mejor más oración todavía pero no dejar de ser rosario es la misma situación pero por ejemplo si yo hiciera esa decena bien hecha imagínate que digo paro ahora cinco minutos y rezo un misterio y después sigo trabajando porque no tengo tiempo y vuelvo a parar y rezo si ese misterio lo hago concentrado sí ahora yo diría que conociendo al hombre recuerda que a nosotros todo nos cuesta entrar vivirlo y luego salir entonces es muy difícil que diga voy a parar y voy a estar muy bien concentrado en ese misterio y luego seguro que vuelvo al trabajo no porque a lo mejor ya pasó el misterio y no he entrado en la oración ¿por qué? porque son tres minutos sigo pensando en la llamada que tengo que hacer en el amigo que voy a visitar no sé la deuda sin embargo padre pues esta misión de Mater Fátima pues tiene muchos recursos ¿por qué no nos cuento un poquito esos recursos que tienen donde uno se puede conectar mientras está en el trabajo uno puede conectar sus charlas puede conectarse a los sitios de Jericó al Rosario Diario en el teléfono cuéntenos todos esos recursos de comunicación que utilizan ustedes para ser partícipes a todo el mundo que quiera de los apostolados que tienen sí pues muchas gracias porque mira es una forma de definir a Mater Fátima yo le digo es como un diamante que tiene muchas caras entonces Mater Fátima es tan amplio que la puedes ver desde diversas formas una que no la voy a tocar pues yo le digo esto es un ejército de soldados que María se está creando formando para dar la batalla contra Satanás pero el que quería decir ahora es ¿cómo defino Mater Fátima? una comunidad de oración mundial entonces precisamente ahora las redes sociales etcétera nos están permitiendo que esto se vaya haciendo realidad o sea que la gente necesita orar y cada uno tiene su estilo su tiempo sus formas hay gente que le gusta la oración vocal hay otros que prefieren más el silencio etcétera entonces Mater Fátima quiere ofrecer como una gama amplia de posibilidades de devociones que tengan que ver lógicamente con Jesús y María y San José también la Sagrada Familia le llamaba Santo Tomás de Quino la Trinidad en la Tierra entonces ¿para qué? para que la gente tú le decías oye pues a mí me gustan los sitios de Jericó pues ahí tengo mi posibilidad de hacer sitios no a mí me gusta el rosario rezado en comunidad oye no a mí me gusta el rosario en latín porque empezamos a rezar en rosario en latín pues oye me gusta el latín me gusta más rezar me concentro más pues lo rezo con Mater Fátima en latín oye me gusta esta devoción esta novena esta fiesta esta solemnidad litúrgica de la iglesia católica que la quiero vivir Cristo Rey o no sé o San José o tal el 13 de mayo pues ya empezamos la novena lógicamente para nosotros es muy importante entonces quiero vivir esta celebración con una novena y si te das cuenta esa es una de las caras de Mater Fátima que quiere ofrecer muchos recursos de oración y luego después también de formación pero sobre todo de oración porque lo importante es encender de amor el corazón y después ya podemos seguir creciendo nuestra fe formarnos comprender mejor pues la doctrina conocer la historia de la iglesia etcétera etcétera qué lindo ¿por qué no nos das a redes sociales padre? ¿cómo accedemos a esas redes sociales y a escuchar esos audios y a ser partícipes de esos ministerios? pues mire les voy a contar una cosa simpática pero primero la formal después lo simpático las redes sociales la website se llama materfátima.org y luego las redes sociales son materfátima internacional y tenemos lógicamente youtube facebook instagram bueno twitter y luego instagram y tiktok que es lo que me causa gracia porque hemos empezado hemos empezado grupitos de adolescentes y jóvenes buenísimo y me parecen muy valientes porque yo no veo tiktok pero en youtube que ahí si entro para transmitir pues veo que ahí promueven bailes sensuales de adolescentes y poco poco pudurosos y poco virtuosos ¿no? entonces estos jóvenes y adolescentes están ahora son pocos porque acaban de empezar pero están tratando de llevar a las redes verdaderamente un mensaje de maría por eso me causa gracia cuando pues padre habrá que abrir tiktok de materfátima si ahí hay que evangelizar a los adolescentes con los adolescentes mismo digo adelante y de verdad que están felices porque ahora para preparar el rosario mundial están haciendo selfies videos etc y los están poniendo por lo tanto dan su cara que yo digo que valientes jóvenes y adolescentes no sea vergüenza de decir yo amo a María quiero hacerla sonreír el 13 de mayo y nos vemos en el tercer rosario mundial en Colombia ¿no? entonces que valientes por eso digo que me causa gracia pero son esas redes sociales las que pueden acudir que belleza padre la verdad que la madre se mueve donde ella quiere como ella quiere y cuando ella quiere Dios nos bendiga y la madre nunca nos abandone porque sin ella estaríamos perdidos pero súper perdidos que belleza pues padre Héctor Mater Fátima ha crecido como bien lo señaló Andrea de una manera sorprendente y usted lo dejaba saber que no es obra del padre Héctor usted ha sido un canal un medio que la Virgen ha elegido para llevar a cabo un proyecto de esta magnitud todo aquel que quisiera de alguna manera voluntariar o hacerse voluntario de Mater Fátima en cualquier país del mundo ¿cuáles son las vías a recorrer? pues mira yo les dejaría mi teléfono en Whatsapp porque solo recibo Whatsapp y ahí me pueden escribir yo les mando los apostolados hablábamos de los 14 apostolados y también otros servicios como redes como secretaría etcétera donde pueden colaborar y las personas se unen precisamente yo ya estoy haciendo ese trabajo desde hace unos días porque he hecho unas invitaciones en unas charlas que yo realizo y ya me han salido pues interesados como unos siete pero que ya realmente ya han encontrado una posición donde trabajar en un área de apostolado pues como la mitad ya gracias a Dios han llegado jóvenes han llegado docentes han llegado pues en los diversos apostolados entonces les voy a dar el teléfono es más porque es internacional 3 4 que es España 34 y luego el teléfono es 615 765144 basta que pongan su nombre completo yo les mando los apostolados me dicen padre me gustaría colaborar en este o aprender en este apostolado y ya ahí lo lo recibimos y la verdad que nos hace mucha ilusión porque yo como les dije hace un momento el mundo no está bien por ejemplo la ideología de género que a mí me toca mucho el corazón está destruyendo la niñez la adolescencia la juventud que son el futuro de esta humanidad y la están corrompiendo lo están destruyendo pues yo noto mucha prisa en la virgen de sal a rescatar a esos niños a esos jóvenes a esos adolescentes no los dejen solos no los dejen solos porque los están matando los están triturando porque les destruyen lo más importante que es el alma y ya después el cuerpo pues mira todas las pechorías que les hacen que experimenten y prácticamente los marca negativamente para el resto de sus vidas los voy a usar una palabra muy fea y dura los mutilan no lo físico solo en lo espiritual entonces yo siento esa urgencia de madre de Fátima ya les decía una definición esto es un ejército y yo la gente se lo digo cuando los invito les digo yo no te invito aquí a pasarlo bien yo te estoy invitando a luchar porque aquí tenemos una grande conciencia de la lucha uso las palabras del cantar de los cantares que me gusta mucho dice la virgen se le aplica la virgen terribile ut castroru aches ordinata o sea la virgen es terrible como un ejército en orden de batalla pues eso es la virgen entonces y eso es mater fátima porque tú lo has dicho no me pertenece a mí yo les puedo decir tranquilamente yo la tentación a lo mejor se me puede ir la cabeza pero yo se los digo antes de que se me vaya yo no tengo la tentación de pensar que soy yo porque de los 14 apostolados ni uno solo se me ocurrió a mí de hacer mi uno solo es idea a mí todos han sido poco a poco inspirados o propuestos por la gente y entendido que es Dios el que me llama a través de estas necesidades yo no los inventé ni los estuve pensando a ver qué voy a hacer ahora me vienen me vienen padre cuéntenos ya que estamos hablando del voluntariado cuáles son esos 14 apostolados a ver que alguien que está escuchando se pueda animar por alguno cuáles son esos apostolados vas a probar mi memoria porque algunos son tan nuevos que a ver si los tengo presentes pero mira son sitios de Jericó capillas de adoración perpetua misioneritos de María jóvenes trabajo con sacerdotes sobre todo en la parte espiritual organizar el rosario mundial que ya con eso es suficiente el trabajo vamos a lanzar en junio la primera reparación mundial al sagrado corazón de Jesús que también eso requiere un mundanal de trabajo estamos también con la virgen peregrina dentro de poco vamos a tener dos mil vírgenes que nos van a medio regalar y para empezar y precisamente vienen de un señor de Colombia después está la entronización las imágenes de los tres corazones en el mundo después está la promoción de los primeros sábados de mes reparadores que pidió la virgen y como el sagrado corazón de Jesús también aparece en el mensaje de Fátima pues también estamos con la devoción de los primeros viernes de mes reparadores después están a ver si me recuerdo primeros sábados de mes también sí también los tenemos juntos y luego tenemos también familia vida también estamos con familia vida estamos con cantautores cantautores católicos que nos van este es nuevo esto todavía no ha pesatado pero ya tenemos contactos con algunos de ellos y ya nos estamos organizando y me faltan dos pero ahora no lo recuerdo pero vaya ya con esa gama hace entrever lo que la virgen quiere fíjense ni siquiera los recuerdo todos si ni siquiera lo sabe nombrar pero eso da testimonio padre de lo que acaba usted de afirmar este ministerio este movimiento no es del padre Héctor Ramírez esto es de mamá María esto es de mamá María que lo pone todo le puso usted la primera el primer motor inmóvil para que comenzara y arrancar tenemos que despedirnos padre Héctor lamentablemente el tiempo se nos ha agotado pero no quiero despedirme sin agradecerle su amabilidad como siempre y siempre nos sorprende con algo nuevo que nos enseña siempre nos catequiza aquí en la iglesia así que por ello la paz el amor y la santidad eterna de Dios como usted padre muchas gracias gracias y bueno si me permiten yo terminaría con dos frases que me parecen muy hermosas haz sonreír a la Virgen o sea cuando uno participa en estos eventos estamos haciendo sonreír a la Virgen y la otra es mucho más potente porque es mensaje de Fátima propiamente al final mi inmaculado corazón triunfará pues Mater Fátima trabaja con esa constatación o sea no importan los peligros las calumnias las persecuciones que bueno en cualquier obra de Dios ya empiezan a haber pero también los éxitos que la Virgen está metiendo a Satanás o sea yo ya me lo imagino y bueno yo sé que está muy rabioso porque ya algunos exorcistas me lo han dicho entonces que está muy rabioso ¿saben cómo me mandó decir la Virgen que me encantó? porque me honra yo soy instrumento débil frágil pecador pero bueno me dice maldita la hora en que le hiciste caso a la Virgen así me mandó decir en un exorcismo maldita la hora en que tú siendo nada porque a los sacerdotes nos dice gusanos cuando puede nos trata de gusanos nos desprecia pero qué hermoso porque dije bueno pues al menos la escuché y quiero intentar por eso cuando vienen los apostolados por eso pierdo la cuenta porque me llega uno y digo dice y yo me río digo ¿otro más? si ella lo quiere ¿qué lo va a poder? si ella no le va a poner limitaciones yo lo único que me preocupo es buscar gente motivarla organizarla atraerla distribuirla si ella quiere por ejemplo el de las Vígenes peregrinas que acaba de comenzar y ya tienen esa posibilidad de tener dos mil Vírgenes peregrinas de yeso de un señor colombiano que las hace desde hace siete años pues las quiere compartir con Mátedra de Fátima yo digo oye de cero a dos mil Vírgenes peregrinas no está mal para empezar ¿no? Muy bien pues muchísimas gracias Padre Héctor y esto ha sido En la Iglesia un programa para conocer amar y defender el cuerpo místico de Cristo en el mes de María Gracias Padre Dios lo bendiga y que este 13 de mayo sea una bendición para todos ¿por qué no nos regala su bendición por favor Padre? Claro que sí el Señor esté con ustedes y con tu espíritu la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre Amén Muchas gracias Padre Héctor hasta el próximo miércoles no se pierdan En la Iglesia Radio María y Dida G Fe y Doctrina presentaron En la Iglesia un programa para conocer amar y defender el cuerpo místico de Cristo la Iglesia Católica Conocido por Andrea Trujillo y Rafael Núñez y Rafael Núñez